Según contó Pilar Smith en El Espectador, terminaron de enfrentarse un día que Fandiño se puso a cocinar. Según contó Pilar Smith, entre Soledad Fandiño y Chantal Abad el horno no está para bollos. La pelea entre la conductora y la cocinera, al cabo las dos figuras femeninas de es por ahí, el programa de los mediodías de América que completa su staff con Guillermo Andino y Guido Zafora. Es total y en cualquier momento puede estallar al aire. Hace unos meses, cuando el ciclo desembarcó para reemplazar al accidentado y polémico final de involucrados, ya se había rumoreado que la onda entre los dos era prácticamente nula y que había chispazos y cortocircuitos permanentes. Hasta se dijo que una le había puesto un apodo bastante agresivo a la otra. Ella negaron con poca voluntad los rumores, y ahora se habla de una guerra total. Pilar Smith, conductora junto a Angel de Brito y a Pia Show de El Espectador, el programa de Chimentos, reportajes y primicias que va de lunes a viernes de 14 a 16 por la CNN Radio, fue directo al grano y dijo que tenía la información súper confirmada, y chequeada con las mejores fuentes del caso y advirtió que lógicamente, es probable que salgan a desmentir esto, porque es lo que se hace en general. Un poco antes había contado que se pudrió todo entre Soledad Fadiño y la cocinera Chantal. No hay onda para nada. Sobre todo el día lunes, de la semana pasada, que Soledad Fadiño se puso a cocinar, se puso a cocinar. Y Chantal no pudo disimular la bronca. Muchísima bronca. No tienen onda. Pero eso no fue todo. Incluso a Chantal a veces le dicen que tiene que, vestirse de tal manera o acomodarse el pelo para no estar parecidas, y que se destaque quizás más Soledad Fadiño, y a ella le molesta. Lo cierto es que no hay onda, por más que salgan a desmentirme o a decir que no es así. Lo tengo recontrachequeado, aseguro. Obviamente tratarán de disimularlo y de negarlo como hace mucha gente para seguir adelante con los trabajos porque hay que convivir y de eso se trata. Pero no hay onda entre Soledad Fadiño y la cocinera Chantal sobre todo cuando Soledad cocinó, y eso no le cayó para nada bien a Chantal. Van a tratar de seguir adelante, son trabajos y hay que trabajar, y no lo van a reconocer pero yo lo tengo recontrachequeado, y te digo que el aire entre ellas se corta con tijera. Remató Pilar. ¡Gracias!